Y viene de una intoxicación fuerte, Sabrina, su mujer también. ¿A tú? Sí, no, los canelones, le cayó malo. ¿No estará embarazada? No, no sé, a lo mejor. Bueno, señores, bueno, qué sé yo, representan. Había otra ex. No le pregunte a usted, mira como diciendo, no, yo no tengo nada que ver. Silvina Escudero se hace cargo como... Qué raro, ¿no? Porque te acordás que yo le dije que se le iba a derretir el bombón. ¿Te acordás que era el bombón? Yo le dije que se le iba a derretir. Y se le derritió. Se te derritió. Pero tiene otro. Esperemos que le dure. Pero tiene un bombón nuevo. Claro. Sí, por supuesto, todos tenemos bombón nuevo, pero quiero decir... ¿Usted también, Graciela, tiene bombón nuevo? Y yo tengo algún bombón. ¿Pero bombón oficial o bombón clandestino? No, oficial no, estoy en otra edad. La chica tiene que tener hijos, casarse, yo ya. Oficial tiene que hacer un curso largo. Perfecto. ¿Un bombón clandestino tiene usted? Totalmente, me encanta lo clandestino. Ah, bueno. Bueno, representan al Centro de Recuperación Integrada de Capital Federal. Señoras y señores, se viene la pareja que se va a casar, es la gran pregunta. No se sabe. ¿Está chequeada? Cada cosa se viene así. No sé. Como que le estoy preguntando. Como que le estoy preguntando. ¿Se hace cargo de él sin quererlo? Bueno, es como yo con mi primo. Señores, bueno, vamos a presentar a esta pareja. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sabrina Ravilli, el señor Matías Olé. Hola, Matías. Buenas noches, Beté. ¡Vamos, Matías! ¡Qué destruo! Buenas noches, por Dios. ¿Cómo estás? ¿Salud bien? Y recuperando. ¿Qué le pasó? En la gira comí algo que me cayó muy mal y estuve con una intoxicación muy fuerte. Terminamos en el hospital con suero. Me pasaron medicación a través del suero. Y bueno, gracias a mi gordito que me pudo cuidar mucho. Muy bien, muy bien, me gusta. Perfecto. ¿Está la señora Graciela Alfano? ¿La ha visto? Sí, por pantalla. ¿Y la señora Silvina Escudero? También, sí. Buenas noches a todos. Y a todas. ¿Qué parece Cristina? Buenas noches a todos y todas. ¿Cuánta floppy? ¿Qué onda con Graciela y con Silvina? ¿Las ex le molestan o no? No hay problema. No, no, para nada. Graciela nunca la crucé. Un gusto, Graciela. Y con Silvina la saludé recién por primera vez. Y está todo bien, no pasa nada. ¿Y usted está tranquilo bailando con dos ex acá en el estudio? Contentos que vengan todos a ver el programa. Justo tocó bailar hoy. Yo pensé que no entrábamos. Estaba esperando que Reynjo les tire un poquito más. Tapaba. Me iba al mundial, bailaba grosito. Perdón, yo estoy trabajando acá, señora Le. No es que me cruzas. Ahí arrancamos. Hola, Grace. ¿Cómo estás? Sí, ya sé. Estamos muy bien. Una cumbia hermosa estamos haciendo. No te queremos demorar, que se viene en síntesis. Viene Masachés y se me va el avión. Bueno, señores, van a bailar. Atención, se viene la última cumbia de esta noche. Se viene el señor Matías Alecemí de Sabrina Ravili. ¿Dónde vas? Se viene el señor Matías Alecemí de Sabrina Ravili. Se viene el señor Matías Alecemí de Sabrina Ravili. Se viene el señor Matías Alecemí de Sabrina Ravili. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bailón, señor Matías Salé! ¡Vamos todavía! Impresionante Señores, se viene el último puntaje de esta noche De este viernes Antes de la selección que juega el domingo Mirá, hasta el Mago Cien Dientes lo vino a alentar hoy Sí, claro que sí Muchas gracias, el Mago estuvo con los chicos de la pensión de San Lorenzo Quedaron muy contentos todos allá Bueno, señores, se viene el puntaje final para Matías Salé Sabrina Rebelli presentado por Pulmo Sanforte Ahí está Votación final para el señor Matías Salé Sabrina Rebelli arranca votando la señora Graciela Alfano ¿Qué tal? Hola pareja Hola Marcos Pareja Bueno, chicos, no me gustó nada Pero nada No sé cómo empezar No sé cómo empezar No sé qué decir Porque los vi pesados Los vi afectados Le faltó la gracia que tiene que tener una cumbia Que tiene que tener una gracia Una cosa que bueno Que no es con el bracito así estirado Con la afectación del clásico Sino que tiene como otra onda Además, la pareja A mí no me da cuando Porque se da un beso así en algún momento Me da las miradas Me da que pase algo Las parejas cuando viven juntas Tienen la cadera que se mueve juntas Esas dos caderas iban cada una para un lado Otra para otro La verdad No los vi bien Era obvio ¿Perdón? Era obvio Y era evidente Era obvio Está cantado hace seis años Que no me puede decir nada En esta oportunidad Está muy bien que me diga todo esto Era obvio ¿Perdón? ¿Perdón? No, que es una buena oportunidad Que tenés para hablarme Que está buenísimo Era obvio Para decirte que Yo, perdón No sé qué estás proyectando Ni qué fantasía te haces Está todo bien Porque yo no tengo nada Vengo acá Eso es muy evidente Perdón Evidente, nada, nene ¿Qué te pasa con evidente? ¿Qué vas a decir? Que yo soy vieja La chica es joven Que te estoy envidiando Que te estoy celando Pero qué estupidez vas a decir Perdón Ninguna Por empezar, discúlpame Vamos a decir la verdad Porque vos fantasías mucho ¿Vos le dijiste a Solita? Hace unas No sé en qué momento Que estabas bailando No sé qué Ella te preguntó Creo que era la primera vez Ella te preguntó Si vos habías estudiado teatro Y vos le dijiste Que estudiaste con Lili Popovich Y le dijiste Que fue el año pasado Bueno, yo me encargué De hablar con el estudio Julio Chávez Con quien siempre estoy Con el estudio De Lili Popovich Y fuiste solamente En el 2008 Dos meses Y después te separaste de mí Entonces, si esas son Las verdades Que vos decís Y toda la fantasía Que te estás haciendo Que querés decir Que este baile Que a mí no me gustó No me gusta Porque no sé Qué historia Te estás haciendo Te digo que estás En una neurosis En una nebulosa Estás en el aire Baja a tierra La verdad La verdad que baja a tierra Acá a mí no me pasa nada Ni con la pareja No me pasa nada Con nada A mí lo que me pasa Es que lo que vi Es una cosa afectada Fea Sin energía Y sin gracia Y esto realmente Bueno Le voy a poner Un punto más Por ella Porque es un amor Que se sonríe Mi nota es un Tres De Graciela Guau No, no Pensé que Va a decir algo Sabrino Un minuto No, de que si No vio nada positivo Tal vez lo bueno Es regalarle Unos buenos lentes No escuché No escuché Marcelo No sé qué dice ¿Qué dijo? ¿Qué hay que decirle qué? ¿Qué decir? No, de que si no se vio Absolutamente nada positivo En este baile Tal vez está bueno Ir al oculista Y nada Comprar unos buenos lentes Si vos tenés algún problema Me mandás a mí Al oculista Me parece una falta De respeto a mi persona No, gracias Pero no Perdóname Es una falta de respeto A mi persona Mandarme a un oculista Vos no tenés por qué Mandarme a un oculista A mí Yo tengo Una trayectoria Y un nombre Del cual te hiciste vos Un nombre Que merece Que me tengas respeto Callate la boca Nena Si querés Seguir en esta carrera Esperá Esperá Marcelo Dejame a mí Dejame a mí un poquito Perdón La señorita no sabe Defenderse Que necesitás vos Salir No vamos a responder Una provocación tuya Ay por favor Por favor El que provocaste Fuiste vos Diciéndome que no sé Qué me pasaba a mí A mí no me ha decorado Señor que se calle Por favor Disculpame querido Vos dijiste que yo no sé Qué me pasaba Y eso es una fantasía tuya Hacete cargo Yo no pienso en vos Ni pienso en nada No sos el macho que mata Perdóname Sos un gordito Que tenemos Dos mujeres acá Y si yo digo Y si yo digo lo que me dijiste De Silvina Escudero De ahí se levanta Y te mata Porque sabés qué Así hablas vos De tu sex Como las mentiras Que dijiste Por todos lados Mías Que vino mucha gente A decirme Y las cosas que me dijiste De Silvina Cuando estuvimos Que tengo testigos hablando Así que por favor Lo mejor que podés hacer Es callarte la boca Y tener respeto Y enseñarle a la señorita Que está al lado Quién fue la mano Que te dio de comer Y que cierre la boca Igual disculpame No me tiene que enseñar Y yo sé que tenés Una gran trayectoria En la cual yo te admiro mucho Con mucho respeto Simplemente que me parece Que te equivocaste En evaluar de esa manera Decorado No se escucha Decorado Decorado no oigo Lo único que te dije Es que era muy evidente Tu votación No voy a responder A tus agresiones Yo no sé No voy a responder a nada Yo estoy dando mi coso A mí no me gustó Man, qué pasa No me gustó Lo que hicieron Estás pesado Estás afectado No tenés gracia La chica pobrecita Hace lo que puede Al lado tuyo No te puedes seguir Porque esas dos caderas No tienen absolutamente Nada que ver A mí me sorprende Pensar que son una pareja Uno la mueve para un lado Y otro para otro No, no voy a responder Queda simplemente claro Por qué tomé la decisión Hace seis años De irme Nada más Bueno ¿Qué dijo? No digo nada Es un guarango ¿Qué dijiste? No sé Se quiere ir No, no Que se vaya Si se va a ir al bailando Bueno, con lo que bailar No dije eso Perdóname Hace seis años ¿Dije por qué? Desde el 2007 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2013 Hiciste la carrera de Leonora Casano Para hacer esto Ni un truco como la gente Pobre tu coach La verdad que eso es un desastre Matías Perdóname No voy a responder No, no, no voy a responder Quizás el problema no sea él Y sea yo No, no ¿Qué? El problema es sí Mi amor Vos Mirá, lo único que le dije A mi amorosa Silvina ¿Te acordás que te dije Que el bombón se te derretía Y no sabés la cosa Que me dijo de vos? Mirá, mi vida No habrás estado intoxicada Por comente un bombón podrido vos Es muy agresivo Si tenés algo que decir Sobre supuestas cosas Que yo te dije De otra de mis ex La verdad que no tiene sentido Por empezar le mentiste a ella Le mentiste a ella en la cara Le mentiste a la cara El decorado Por favor que se calle Perdón Perdón Que pobrecito No se sabe defender Que no le crecieron los testículos Perdón Disculpame Perdoname También dijiste de mí cosas Por ejemplo que mi perro El perro que le regalaron a Francisco Su novia era tuyo No es tuyo ¿Quién dijo que era mi? Yo tengo otro perro Dijiste por todos lados Que Baca era tuyo Mentiste Mentí mucho La moratoria Perdón La moratoria No se ha acogido a la moratoria No te acogiste a la moratoria Hay cuentas que tenemos que saldar Vos y yo No, no Yo como no tengo que saldar Ninguna cuenta Perdóname Hay cuentas que tenemos que saldar No, no Ponete un freno Ya está, ya está No, no, no No te confundas ¿Sabés qué pasa? No, no te confundas Vos decís Vos abrís una puerta No, no te confundas Y no te gusta que te contesten No Sos esas personas que viste Venís de piripipí Y cuando te la contestan Arrugás Arrugá Porque ese es el lugar tuyo El de los cobardes Bueno Señores Arrancamos con un 3 Votación de la señora Moria Kazán Qué noche Qué noche Pensé que venía una noche tranquila Este viernes Me voy a la Federación de Vox Los viernes son terribles No, moria Bueno, Sabrina Matías Y Marquitos Bienvenidos a la pista Hola, Moria Bueno Esta me pareció Una coreo muy comprometida Marcos Y que los chicos Respondieron bien Por lo que yo vi Fue porque Vos me dijiste La vez pasada Que necesitabas Que vea Ver un poco más Sí, sí, sí Bastante más Hubo buenos enlaces Los enlaces estuvieron Bastante copados Hicieron bien las cosas Falta tal vez Un poquitito Más de soltura Pero está acompañando Muy bien Matías Matías Seguís muy preocupado Por tu novia Olvidate de ella No, como pareja No, me refiero en el baile Siempre estás muy preocupado En ella Ocupate Pero no te preocupes Porque está bien Ella ya está teniendo Un aire en la pista Ya es la cuarta performance Se van entendiendo Me gustó chicos Igual espero más de esta pareja Quiero algo más liviano Más Vuelvo a decir La corio estuvo muy buena Ellos los quiero más modernos Ellos están como antiguos Son una pareja Antigua para mí Pero quiero que le den un touch Más moderno A lo que hacen Yo lo que veo Que ellos son como De otra época Pero me gustó lo que hicieron Mi puntaje para hoy Ustedes es un Señores El voto de la señora María Casares Un 7 10 hasta acá Viene con montaje bajo Votación de la señora Soledad Silveira Solita Matías Saberina Marcos Gracias Ese saquito Qué mono A los Gilda Aguante Gilda Bien muchachos Gracias Gracias Bien maestra Bien Matías Perdón No la quiero interrumpir Matías Te vi contundente Por primera vez Te veo con garra Bien Agarrado Con piso Como dicen acá Mis compañeras del jurado Me encantaste Matías Bien Sabrina Lo que creo Es que hay que seguir Bajando kilos Hoy dijiste en la previa Que habías bajado 7 kilos Esa camisa negra Dudo Bajé Bajé Métale fuerte Sí claro Ahí está el voto De la señora Soledad Silveira Hasta acá Tiene Venga Ahí está el voto Secreto Hasta acá Tiene un 10 Acá O Marcelo Polino Los pone allá arriba O Van a quedar Como el puntaje Más bajo Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Veremos a ver El puntaje De Marcelo Polino Mañana a las 5 de la tarde Se viene la cocina Del show Con muchísimos invitados Todo lo que pasó Toda la semana En el programa En el Bailando 2014 Conduce Nicolás Magaldi Que andaba por ahí Silvina Escudero Que anduvo Criticando la coreografía No sé si para bien o para mal Es una crítica De la coreografía De Matías Alea Y la vi que estaba Con Nicolás charlando Y además un gran equipo Mañana en la cocina Todos Mañana a las 5 y media De la tarde Gracias Issa Argentino Por vestir el elenco Gracias la rosa náutica Gracias Horacio Paulini Gracias el lago evento De cañuela Señores Vamos a la pausa Muy buena pareja Para el Bailando Magaldi y Silvina Escudero Para una gala Señores Vamos a la pausa Después vota el señor Marcelo Polino Ya venimos Enseguida seguimos Con más Showmax Showmax Para Matías Alea Para Sabrina Rabel Y después del 3 De Graciel Alfano Y después del 7 De Moria Kazan Solita Que va a tener Tiene el voto secreto Habló muy bien Vamos a ver Cuánto es el número final Que le pone Solita Pero eso lo vamos a saber La semana que viene Votación final De señor Marcelo Polino Que tiene La gran responsabilidad De ponerlo para arriba O para abajo Acá va a quedar muy claro Son el último puntaje De este certamen Hasta acá O por ahí se meten En la parte ardida Marcelo Buenas noches participantes Bueno anoche es difícil ¿No? Bailar ante tus dos ex Tremendo Me parece que eso Te influyó un poco En la performance A mí me gustó Lo que hicieron ¿Influyó? No, no, no Hasta que escuché La devolución No, estábamos muy concentrados En el baile Yo lo dije hoy antes A mí me daba alegría A Graciel hace mucho No la veía A mí me daba satisfacción Verla acá Lo dije hoy en la previa En vivo, lo pueden ver Y con Silvina Cada vez que nos cruzamos También tengo la mejor relación Hoy hice una nota Para la cocina Dijimos que teníamos Ganas de ir al programa Tengo la mejor relación Con su familia Con los padres de Silvina De Graciela Siempre estoy pendiente De sus hijos Yo no quedé con ningún rencor En ningún lado Y lo pedí Perdóname pero mis hijos No tienen los mismos recuerdos de vos No hables de mis hijos Bueno Te conviene verla Cada seis años ¿Cómo será esta noche? Que la escudero parece buena Que es más mala Que las arañas Está sentadita Y es como un angelito Bueno Me gustó hasta ahí Chicos Señores El voto de Marcelo Es un 5 Con 15 puntos Lamentablemente Es la pareja Que tiene el puntaje Más bajo En esta ronda De cumbia Nada Y te vas al mundial Así que si llega A ver una sentencia No sé Vamos a tener que buscar reemplazo No, bueno No sé cómo voy a hacer Yo viajo mañana mundial Ya es algo que estaba previsto De antes Obviamente no quiero dejarla Sola a Sabrina Tampoco se merece esto Voy a ver la posibilidad Si puedo viajar Para el duelo Aunque sea Y si no Si Marcos Borosito Puede reemplazarme Por lo menos Para el duelo Y después ver Qué es lo que la producción decide Yo es un sueño Que tenía por cumplir Estar en un mundial Hace dos años Que lo estoy armando Y la verdad No pensaba estar En esta situación Hoy Obviamente No vamos a abandonar Al CRI Que es el centro De rehabilitación integrada Las chicas Que están siempre Acompañándonos Quiero agradecer Estoy muy feliz Marcelo De estar acá Quiero agradecer A Marcos Borosito A Fedra A Mauri A Walter Que nos ayudaron En esta coreografía En estos enlaces Que no nos salían Y ya veremos Cómo hacemos Para el duelo Queremos seguir Queremos seguir En el certamen Estoy muy feliz Con mi mujer Y obviamente Hay cosas Que prefiero No responder Porque todos sabemos Internamente Cómo han sido Muchas situaciones Y yo las mantengo Ahí en mi corazón Te quiero mucho Y estoy muy agradecido De estar acá De verdad Espero verte allá Nos veremos allá en Brasil Así que va a ser un placer Dar un abrazo también A Francisquito Que está enorme Bueno Gracias Nos veremos allá Talentando a Argentina Cuídemelo Lo cuidamos Lo cuidamos Nosotros cuidamos Nosotros vamos en familia Bueno Chao Mati Señores Lleva un señor Matías Salé Y hasta acá Llegamos